Y si me lo sueltas, las balas es eso hermano, levantame los agetitos ya, los agetitos arriba, los agetitos arriba, ven allí también, ven allí también me voy a escondo, 3, 2, 1, tiempo. Me toca con tesión y la verdad es que soy fiera, no pueden hacerlo, pues cogen la carretera, me ponen las gafas de sol fiera, porque en la batalla tú me tiras a la carrera, no puedes hacerlo primo, yo soy un cabrón, pero no podés conmigo porque tú eres reptiliano, es gracioso que me pongas las fifas que son de bacon, y tú seas vegetariano. ¿Qué me estás contando? No me huele ni en pintura, de ellos tú los trajo a mi altura, hay un par de gafas, hay un par de putas, si dices que me ganas no tiene visión ninguna. Así es como si haces loca, ¿qué me estás contando? Si yo abro la boca, me gusta el chaval como improvisas, este viene a pillarme y sale de mi casa en bolsa. Pero si no fumo, ¿qué me dices un normal? Puedo hacerlo guapo porque yo te dejo cao, el jogi me parece un pringao, no me gana y aunque me hayan demoniado, no sé si lo pita esta fiera, pero no pueden hacerlo porque da vergüenza ajena, el Córdoba y el Bayern de Múnich, hay una alianza y acabas pisando la arena. Eres malo, y yo no piso la arena, no hablamos de fútbol, hablo dos gestos parguena, ¿qué me estás contando? Tú eres un cualquiera, te sacaste el DNI, cabronazo, la tercera. Ellos hacen falta más, cabronazo, es imposible, va, ellos ya lo saben, matarse a mi alcance, yo soy como el tabaco, mana, yo te provoca de cáncer. No, no me provoca, el cáncer eres tú, porque eres un club y salido de la Red Bull, entonces lo que pasa es que me viene el underground, pero tres popos pa' ti, te han sentado a mi house. Si quieres competir conmigo, no podés hacerlo fácilmente, te lo explico, que quiten a esta mierda ahí, que me pongan gamito, eres más porguera, que te atojes de gusanito. Ello pude, pero cuando yo lo haga porque pavo no hay luces, que me estás contando cinco pavos, cuando te dan tu madre se prostituye y luego va y conduce. Última, ellos ya lo saben, monstruo, ey mira, estoy improvisando, que mire su rostro, cuando lo haga hermano, mirarte en la cara, estás desesperado. ¡No conmigo, novia! ¡No podéis hacerlo porque se provoca euforia! ¡No podéis hacerlo, tiempo, 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 tiempo!